Estamos pagando, Cris, perdón, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Escucha, 32-100 tenés que pagar. Vamos, viejo, ya está, ya sale. Estamos en vivo pagando el bar, Saladix, ¿eh? Jugó Saladix. ¿Cómo te va? Yo pago todos los días, no saco cuenta, porque cuando sacás cuenta, sos menos cuidadoso. Nosotros, claro, porque no pensás lo que gastás. Acá hay muchos a los que les conviene hacerlo a semanal porque le tiran todos los... Sí, si Avellaneda se hace el boludo, Morando se hace el boludo, Tarico también. La semana que viene pongo, ¿eh? Terminamos pagando. A mí me traen acá para pagar. Igual, podemos conseguir un canje con el bar y le hacemos, por favor, te pido. Es una cosa... Esta paritaria por el café es tremenda, somos tremendos. Y además tengo nachos, ¿no? Para ofrecerte. Muy rico, me lo más querido. Bueno, ¿todo bien? Muy bien, acá estamos. ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Nunca tranquila, pero con el caos creativo, digamos. Sí, hoy se armó un lío por un graf de televisión, Dios mío. A ver, súper interesante el tema como debate igual. Claro, la corrección para mí. A mí me hace acordar a las viejas planillas de Noticiero de Nuevo Diario. Claro. Que se le ponían los títulos resumidos a los temas y eran todos títulos que eran graciosos en un punto. Claro. Porque era, no sé, la viejita que le pasó tal cosa. Era todos los títulos internos. Que la gente no veía. Entonces, eso no se veía. Me acuerdo del graf. Perdón. Pero era en papel. Nunca iba a pasar a la pantalla. En la pantalla, ¿qué pasa ahora? Que los borradores son borradores digitales. Y si se escapa, no es que lo lea alguien y dice, che, ¿cómo vas a poner esto? Es un nivel de hipocresía el debate. Igual, pará, pará. Otra la van a saber a esta. Micrófonos abiertos. Sí. Mil veces me pasó. El otro día. ¿Se te escapa una putada? Una putada. Bueno, por eso, ahí hay dos protocolos básicos, ¿viste? Que uno, me parece que tiene que ver con acostumbrarse a no hablar con el micrófono cuando puede estar prendido. Y bueno, si sin querer salió algo y no es tan grave, qué sé yo. Pero lo podés prevenir. Me acuerdo que una vez a Diego Leuco justo lo engancharon festejando así, ¿no? Y era que estaba midiendo bien. No, estás festejando las muertes del COVID. Claro, pero ¿sabes qué pasa? El malentendido corre más rápido que tu explicación. Sí, claro. Entonces, es muy importante. Son pequeñas, a ver, formas de asegurar los procesos. Porque el mundo digital nos agarró a todos por sorpresa. Sí, claro. Entonces, yo creo que sí, que hay hipocresía. A ver, los que quieren, como este, y quieren bardearlo, lo van a usar. Pero en la realidad, esto le pasa a un montón de títulos que se escapan. Yo creo que el no aclare, que oscurece, es la mejor opción. Para mí hicieron mucho ruido aclarando demasiado. Una broma de un... La realidad... Tendría que haberlo dejado pasar. La realidad es que la pasión que envuelve al fútbol también tiene excesos en expresiones, a veces en violencia y a veces en lenguaje. Para aclaremos, porque tal vez hay gente que si está subiendo ahora no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Hoy a la mañana, en el programa... Poneme el audio, que es más divertido, Cami, que lo cuente yo. Hoy a la mañana, en TN a la mañana, tempranenos creo que se llama, pusieron un graf que decía a Boca se logarch en Brasil. Boca ayer perdió, ¿cuánto? 4 a 2. Con Fortaleza, Copa Sudamericana. Nada, se ve que nos lo habían chequeado el graf y salió al aire. Y se armó un escándalo. Escucha, escucha, mirá. Copa Sudamericana, valioso triunfo en Venezuela. Lanús se impuso al Metropolitano por 2 a 0. Equipo sensación del continente y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bowe. Y a Boca se lo... Pará, pará, pará. Escuchá, escuchá la risa. Qué bien, subí, subí. Estuvo bien en parar. Escucha, subí, subí. Se están muriendo. Lo puedo hablar. Escucha. Lo voy a ir a buscar, ese que es curioso. Yo nunca... O sea, 25 años de laburo nunca me había... El mes pasado, el mes anterior, creo que hubo en C5N un audio donde salía que decían algo entre... Que era una crítica y un elogio casi... Como que a uno, no sé, le gustaba la vicepresidenta, ¿te acordás? Todos los días en a 24 uno dijo a esa hija de espota de Villarruel y no pasó nada. Y bueno, ahora, vos sabés que yo aprendí que como estás en el aire... Pará. Bueno, pero acá no lo podés evitar. En mi último mes en el noticiero, un día entré cantando. Y bueno. Salió al aire. Mirá si hubiera estado... Pero ¿qué tiene de malo? Porque después es más... No es que tenga algo de malo, pero después es más rápido... ¿Puedo contarle algo a la gente? La reguera de pólvora... Pero me escuchás, los periodistas decimos malas palabras, los periodistas cantamos mal... Nos gusta el fútbol... Los periodistas tenemos pasos, hincha del fútbol, decimos cómo me garchó a boca... Esas cosas que la gente no lo sabe. Pero si es algo impropio, te queda para siempre. Pero no pasa nada, hay que desdramatizar. Bueno, yo creo que ahí, me parece que como está en juego, no sé, el prestigio, uno tiene que hacer procesos para que eso no ocurra. Es que no debería estar en juego el prestigio. Porque ¿cómo vos te parece que a Roxy ahora le juega el prestigio? No, a Roxy no, pero el videograf representa al canal. Pero no, pero el canal no piensa eso. No, te aseguro que el pibe que lo escribió se siente re mal ahora. Por eso le sacamos presión a ese pibe. Porque no lo puso para que lo lean en el aire. Era un chiste. Pero igual, lo que yo estoy diciendo no es que es una cuestión de, bueno, juicio y castigo, no. No, pero que tenemos que mejorar los procesos porque después no lo controlás a lo que sale. Esto fue un error porque la persona que está a cargo de, no de escribir el graf al aire, una persona, un paso previo, le pidió al productor que se lo escriba por ella y en vez de chequearlo, en vez de decir, che, era broma, era para una persona. A mí me parece que queda en puerta. ¿Será de Boca la productora? Queda en puerta, queda en puerta. Pero Boca sacó un comunicado, o va a sacar un comunicado. No. Dijen, sí, sí, sí. Daniel, o no, que están evaluando. Sí, exactamente. Te juro. Acaba de escribir con gente. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Qué rápido el comunicado con estos señores de Boca y cuando había denuncias por abuso contra mujeres por parte de jugadores, no hicieron nada, ¿eh? Las dos velocidades de Boca son raras. Y bueno, viste, lo de Villa no estaban tan rápido. Lo del técnico... Jorge Martínez. Jorge Martínez fue condenado por abuso sexual. Eso sí es grave. Esto es un chico que se hizo gracioso y ya está. Insisto, hay que sacarle dramatismo a determinadas cosas porque si no nos va a comer la corrección política. Nos va a matar la corrección política. Estamos enfermos de corrección política. Estoy encolumnada en ir contra la corrección política. Ir contra la corrección política es una máscara de los hipócritas. Totalmente. La gente se hartó de los que con mucha corrección dicen todo lo que no van a hacer después en el nombre... Porque la gente se cansó de los mentirosos hipócritas. Porque la gente se los chanta. Ay, ¿cómo mi ley va a imitar? Si todos se imitan los políticos. Mirá, ¿sabes por qué hay tolerancia a los malos modos de mi ley y a la sinceridad brutal y a cierta terminología? Porque se cansaron de los que hablaban bien y metían el puñal por atrás. Bravo. Es así. Extraordinario. Es así. Tuvimos presidentes repaquetes que nos mataban. Yo veo a los... Que le hicieron lo mismo que a Boca. A los someliers de la sinceridad brutal de mi ley que a veces a mí tampoco me gusta. Dicen malas palabras. ¿Y se olvidan...? ¿Vos te pensás que Macri no dice malas palabras? Pará. Pero se olvidan de que estábamos hablando hace un tiempo de cuánto se robaban. Claro. ¿Entendés? Cristina es muy fina de recoleta pero ¿sabes cómo nos hizo pelota, no? Pelota. Nos robó todo. Pero tan fina... No, la verdad que es fina. No, igual... No, en serio. Pará. Ella lo dice, ¿eh? Ella es re fina. Muy mal hablada, Cristina. Pero igual... Muy mal hablada. Bueno, pelotudo, parriles, esto, lo otro... Igual, yo te digo, no es que me gusten los malos modos. A mí me gustan las buenas formas. De hecho, trato de tener buenas formas hasta para decirlo más duro. Pero... Sí, sí. Pero eso no garantiza nada. Pero hay mucha hipocresía en magnificar eso y solo hablar de eso como si no existieran otras cosas. A mí me gusta más el fondo que la forma. Yo entiendo que las formas son importantes. ¿Sabés qué pienso? Que se montan de eso porque es el único lugar por el que lo pueden criticar a Milley y que hay muchos que tienen terror de que le vaya bien. Claro. ¿Entendés? Tienen terror de que le vaya bien porque dejó en evidencia a un montón de gente. Pero mirá cómo se juntaron los dos temas, ¿viste? Lo de TN con lo de Milley. Es el mismo tema. Pero pará, Crónica juega fuerte con las placas. Crónica... Y a propósito, ¿no? Sin querer. Y a veces es gracioso... Por eso es que algunos dicen, bueno, no, Crónica no es TN, TN no es Crónica, TN es Clarín. Y ahí empezamos a... Clarín es la empresa y es el círculo rojo y es Aea. Suponte, tomemos el gag de los chicos de C5N con esto de la vicepresidente, ¿no? La vicepresidente no sacó ningún comunicado contra C5N. ¿Qué cosa? Se lo da 24. ¿Entendés? Ahora, y nadie sacó un comunicado. No, no. Ahora, si vos querés ir contra TN porque estuviste en la guerra por la ley de medios contra Clarín y no sé qué, no sé qué, van a ver esto y se van a montar en eso para usar eso. Claro. Porque lo que les interesa es seguir la guerra. Por eso. En realidad es muy simple esto. Usan como vehículo, como usaron el otro día como vehículo la marcha de los estudiantes, que para algunos estudiantes era un pedido realmente por la universidad, y para otros era subirse algo porque no tienen en qué representar, porque quedaron en el fondo del prestigio y de la olla. ¿Entendés? Entonces ellos instrumentalizan causas justas para usarlas porque en realidad, la verdad, los de la CGT deben estar interpelando cómo ellos con las causas laborales no mueven a nadie y tuvieron que subirse a la combi de las universidades. Yo lo decía antes ayer, acá, en la semana que viene, 1 de mayo, vamos a ver cuánta gente lleva la CGT. Va a ser duro eso. Los trabajadores, el Perón, y no sé qué. Vamos a mirar. ¿Cuánto junta la UBA? ¿Cuánto junta la CGT? Contratarán micro como hacen siempre, ¿no? Igual, no te juntan ni el 4% de los dejo. Al borde del choripán. Que tampoco te demuestra nada. Tampoco es nada. Pero ellos miden eso. Che, qué calor hace en este estudio. Pero lo importante, a boca, ayer, se lo... ¡No! Abo! ¡Abo! Ah, 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 ah! ¡Gracias!